Gracias por ver el video Hola que tal, muy buenas tardes Les cuento que en medio de Les cuento que en medio de los sonidos Tiples y guitarras Se inauguró la versión número 28 Del festival El príncipe de la canción Esta noche de gala de folclor Fue también El abre bocas Del concluido Esta noche, en la noche En la noche de gala de folclor En la noche de gala de folclor Bocas para el concurso Príncipes de la canción Hola que tal, muy buenas tardes Les cuento que entre sonidos De Tiples y guitarras Se inauguró la versión número 28 Del festival nacional de música colombiana La noche de gala de folclor Y la noche de gala de folclor Fue también un abre bocas Para el concurso de príncipes Para el concurso príncipes de la canción ¿Listo? Listo No te me muevas tanto Perdón En la noche de gala de folclor En la noche de gala de folclor La noche de gala fue el abre bocas También para el concurso príncipes De la canción En la noche de gala Y la noche de gala de folclor En la noche de gala de folclor ¿Qué significa qué? Necessible Tenta honour sus conces Esas cosas ¿No? La foto De la noche de gala de folclor Bien En la noche de gala de folclor Entonces en la noche de gala de folclor Entonces laultura de gala Ahí en la noche Ahí en la noche de gala Vamos por ejemplo Arriblor Arriba Vamos a Hимо Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les cuento que entre sonidos de tiples y guitarras se inauguró el festival número 28, perdón, la versión número 28 del festival. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les cuento que entre sonidos de tiples y guitarras se inauguró la versión 28 del festival nacional de la música colombiana, la gala también de esta noche. La gala de esta noche. La gala de esta noche. La gala de la 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 noche. No, ¿por qué estaría diciendo la gala de la noche anterior? La gala de la noche anterior. La gala de la noche anterior. ¿Qué? Eso. La gala de la noche. La gala de la noche. ¿Es macro o micro para la noche anterior? La gala de la noche anterior. ¿Macro o micro? Están bajo. ¿Y a veces tenemos un libreto? Ah, pero no puede tener un libreto. Porque se ve. Un libreto aquí lejos. Un libreto aquí lejos. Un libreto aquí lejos. Voy a ponerle así. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les cuento que entre sonidos de tiples y guitarras inició, ¿sí? Inició la versión 28. Inició la versión número 28 del festival nacional de la música colombiana. La gala, la gala inaugural también fue el abrebocas para el concurso Príncipes de la canción. Listo, prepara. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les cuento que entre sonidos de tiples y guitarras se inició... Inició. Ya, esta fue. No te vamos a... Medio a tu ruiz. Medio a tu izquierda. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Listo? ¿Preparada? ¿Listo? ¿Preparada? ¿Listo? ¿Preparada? ¿Listo? ¿Preparada? ¿Vamos? ¿Entonces? ¿En? Muy buenas noches. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les cuento que entre sonidos de tiples y guitarras inició ¡Triples! ¿Cuatro? No, 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 no... En el blanco. Cinco... …c必ениjo que estamos... Tres. Tres... ...dos... ¡Triples! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les cuento que entre sonidos de triples... Triple... ¡Triples! ¡Triples H! Cuando se inició... Hola que tal, buenas tardes, les cuento que entre sonidos de tiples y guitarras, inició la versión número 28 del Festival Nacional de la Música Colombiana, la gala inaugural, la gala inaugural, la gala inaugural también fue el Abre Bocas para el concurso Príncipes de la Canción. La gala inaugural, la gala inaugural, la gala inaugural también fue el Abre Bocas para el concurso de Príncipes de la Canción. La gala inaugural, la gala inaugural también fue el Abre Bocas para el concurso Príncipes de la Canción. ¿Listo? Vamos acá. ¿Sí? ¿Para qué ruta le tocó? Ah bueno. ¿Listo? En todo caso, cuídense, mi amor, ¿oyó? Cuatro. ¿Por qué no vamos a ver bien? Cinco, cuatro, tres, dos. Sí. Vamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les cuento que sonidos de tiples y guitarras, inició la versión número 28 del Festival Nacional de Música Colombiana, la gala inaugural también fue el Abre Bocas para el concurso de Príncipes de la Canción. Estoy pendiente. Muchas gracias. Gracias.